Bienvenidos al canal. El tema de hoy es aplicación de colorete o rubor en maquillaje profesional. El propósito del maquillaje de pómulos y mejillas es dar volumen, iluminar el rostro y dar un aspecto saludable y juvenil. Debemos escoger el color de este cosmético en armonía con los colores naturales de la persona y en armonía también con el maquillaje en general. Pasemos a los tipos de colorete o rubor y sus características. Colorete en polvo compacto. Este producto es el más conocido por su fácil aplicación y su gran cantidad de colores en el mercado. Su composición es similar a las sombras compactas y se aplica con una brocha biselada. Colorete en polvo suelto. Tiene un acabado mate y su textura es suave y fina. Está compuesto por polvos micronizados, pigmentos y aceites hidratantes. Colorete en crema. Su acabado es similar al de la barra de labios. Por su textura se aplica con una brocha sintética o esponjilla y posteriormente se debe fijar con polvos. Colorete líquido. Este tipo de colorete lo podemos aplicar a toquecitos con la yema de los dedos. Este producto también nos funciona bien cuando queremos dar un toque de color natural a los labios. Corrección de pómulos según tipo de rostro. La finalidad de esta corrección es disimular o camuflar imperfecciones en los rasgos de una persona, variando ópticamente la longitud o anchura según el tipo de rostro. La aplicación correcta del colorete se hace difuminando el producto desde la cien hacia la parte externa del iris. En un rostro ancho, como por ejemplo un rostro cuadrado o un rostro redondo, lo ideal es aplicar el colorete de forma oblicua. En rostros estrechos, como rostros alargados o rostros rectangulares, lo ideal es aplicar el colorete de forma horizontal. Y estos serían los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer corrección en la zona de pómulos o mejillas. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.